Videos de apoyo a las guías sobre buenas prácticas para la producción de semillas y manejo de vivero de café. Iniciativa de World Coffee Research en conjunto con Sustainable Harvest y apoyo de Beat Lab. Video 3. Nutrición. Para que las plántulas en el vivero se desarrollen bien y se mantengan sanas, necesitan una buena nutrición en cada fase. Hay dos fuentes principales de las que las plantas pueden obtener sus nutrientes. Del sustrato y de los fertilizantes que se les aplique. ¿Cómo aporta el sustrato nutrientes a la planta? Siempre se recomienda hacer un análisis químico a los sustratos. Aquellos que no contengan un nivel adecuado de nutrientes y que no se complementan con un plan de nutrición pueden causar un desarrollo inadecuado, un mayor riesgo de enfermedades, problemas de productividad y mayor susceptibilidad a plagas o incluso toxicidades. Uno de los factores más relacionados con la disponibilidad de los nutrientes en el sustrato es el pH. El pH controla las reacciones químicas que determinan si los nutrientes están disponibles o no para que la planta pueda absorberlos. Por tal motivo, los problemas nutricionales más comunes ocurren en las plantas cuando el pH se encuentra fuera del rango óptimo. En estos casos, aunque se le proporcione a la planta todos los nutrientes necesarios, ésta no podrá absorberlos. Algunos elementos son más solubles en pH ácido y otros en pH alcalino. En un sustrato muy ácido, no son solubles el nitrógeno, el potasio, el calcio y el magnesio, mientras que en un sustrato muy alcalino, no son solubles el hierro, el fósforo, el manganeso, el zinc y el cobre. El rango de pH óptimo para el café es entre 5.4 y 6.8. Si tiene dudas sobre la disponibilidad de los nutrientes a diferentes niveles de pH o quiere corroborar el procedimiento de medición de pH en su sustrato, puede consultar la Guía de Buenas Prácticas en el Manejo de Vivero de Café en la sección Fertilización. ¿Cómo complementa la fertilización a la nutrición de una planta? Además de los nutrientes disponibles en el sustrato, se pueden agregar fertilizantes para maximizar el potencial de las plantas. Estas aplicaciones pueden ser químicas u orgánicas, pero para ser eficaces requieren 1. Planearse según el sustrato y la variedad. La fertilización complementa al sustrato dependiendo de las características que éste contenga y de la variedad que esté sembrada en él. Y 2. Aplicarse según la fase de crecimiento. Las dosis deben ajustarse según la edad de la planta. Por ejemplo, la fertilización del suelo se recomienda hasta la aparición del primer par de hojas verdaderas, ya que antes de eso, la capacidad de absorción es más limitada. Para ver ejemplos de planes de fertilización en las diferentes etapas de crecimiento, puede consultar la Guía de Buenas Prácticas en el Manejo de Vivero de Café, en la sección Fertilización. ¿Existen elementos químicos más importantes que otros? Todos los elementos son clasificados como macro o microelementos, según la cantidad en que las plantas los necesitan. Los macroelementos más comunes en el cultivo de café son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Y los microelementos más comunes son hierro, manganeso, zinc y boro. Aunque algunos elementos se necesitan en mayor cantidad que otros, la ley del mínimo de LIVIC afirma que todos los nutrientes son importantes por igual. Por ejemplo, una planta con buenos niveles de nitrógeno no alcanzará su máximo potencial si tiene una deficiencia importante de boro, aunque se siga aumentando la dosis de nitrógeno. ¿Cómo identificar las deficiencias nutricionales en el vivero? Es importante que los viveristas aprendan a identificar los síntomas de las deficiencias nutricionales de cada elemento, para corregir adecuadamente sus programas de nutrición. Cada elemento tiene síntomas específicos que se manifiestan como cambios en el color, forma o crecimiento de las hojas o los tallos. Para aprender a identificar los síntomas, puede consultar la Guía de Buenas Prácticas en el Manejo de Vivero de Café en la sección Deficiencias Nutricionales. Recuerde, las plantas bien nutridas son plantas sanas y productivas. Este video pertenece a Guías de Buenas Prácticas para la producción de semillas y manejo de vivero de café. Iniciativa de World Coffee Research, en conjunto con Sustainable Harvest y apoyo de Beat Lab. Consulte los demás videos en www.worldcoffeeresearch.org. www.worldcoffeeresearch.org.